¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tener por fin el haul de mi cumpleaños. El pasado 11 de marzo cumplí 29 añitos y tuve mis regalitos aquí allá que me gustaría compartir con vosotros. Y antes que nada me gustaría agradecer a los que por Instagram o por Patreon me habéis felicitado el cumpleaños y pues a los que vais a felicitarme el día de hoy porque se os ha pasado. No pasa nada, no os lo tengo en cuenta. Así que sin más vamos a meter el intro y os voy a enseñar todos los regalitos que he recibido por mi cumpleaños número 29. Dicho así suena rarísimo, ha sonado un poco como una intro del Cafín en Muñecas. Creo que lo más lógico sería comenzar por los regalos de mis padrinas porque a este punto ya los habréis visto. Para que gire de lado a lado. Este año mis padrinos decidieron darme como un regalo, digamos, monetario, económico, vamos, que me dieron dinero. Y decidí invertir en las mermais mermais. Simplemente como resumen he de decir que me parecen unas muñecas muy bonitas y que para coleccionistas están bastante bien. Para un público infantil, ahí es donde tengo ya mis dudas. Así que si hay alguno que sea padre, madre, tío, hermano, lo que sea, tenga en su vida pues a un niño o una niña que juegue con estas muñecas, que me deje en los comentarios por favor qué opinan ellos, qué opina el público infantil sobre estas muñecas y qué tal va el juego con estas muñecas. Como ya sabéis pues compré a Chanel, también compré a Riveira, a Jordi y a Harmonic. Y ya veis que estas dos todavía no las he abierto porque estoy esperando hoy a las 8 de la tarde para hacer ese directo y abrirlas, ¿vale? Y cuando digo hoy me refiero al martes pasado que tuvimos ese directo donde ya abrimos estas muñecas y las vimos. Así que si no habéis visto ese directo os lo dejo por aquí arribita, sí me acuerdo. Normalmente no me acuerdo pero yo sigo diciendo esto porque me gusta quedar mal, es gratuito y por qué no. Por otro lado también recibí un paquetito de mi querido Waldo Daniel Amaro. Ya sabéis que la falda de mi Amaya tiene como mucho hilo rojo y lo peor es que el hilo rojo como que se destiñó y manchó toda la falda. Así que él tenía como una falda extra, además una falda preciosa, os la dejaré por pantalla. Y tengo fotos de ella porque la tengo ahí muy bien colocada, todo el pelito perfecto, medido al milímetro, bien colocadita, perfecta, hermosa. La verdad chicos me vais a permitir que no la coja y os la muestre porque después estoy un cuarto de hora colocándole el pelo. También me incluyo pues una cajita de estas donde vienen las botas, todos los accesorios de la línea 2 que se llama Winter Waves de las Mermis Mermis. Súper guay, me encantan esos accesorios, fue una grata sorpresa así que muchísimas gracias a Waldo por enviarme ese paquetito, me hizo toda la ilusión del mundo. Y por fin ya tengo a Amaya tal y como la quiero, que es perfecta. Pasamos a los regalos de mi hermano. Por un lado me regaló pues la colección básicamente de papelería de Primark de las Bratz, porque sí, ahora Primark tiene a la marca Bratz. Y se lo dije a mi hermano, nos acercamos un día y me dijo, sabes que coge todo que te regalo yo todo por tu cumpleaños. Está el estuche este, que es súper mono y lo va a ver si tiene como el forrito por dentro en rosa, yo todavía no lo he estrenado, estaba esperando a este vídeo, a grabar este vídeo para estrenarlo. Después por otro lado también hay como esta libreta que es súper gordita, tiene como separadores como podéis ver de diferentes colores. Y por dentro es como de rayas, de líneas, ¿vale? No es de cuadraditos, ni es en plan folio, sino de rayitas. Y esto me va a encantar y lo voy a usar muchísimo para los guiones del Cafín de Muñecas, que ya se me está agotando la libreta que tengo para hacer esos guiones. Así que a partir de ahora los guiones de Cafín de Muñecas con esta libreta. Y me gusta muchísimo, está muy guay las cuatro chicas de las Bratz, pero con este rollo como tienen ahora en Instagram, que parecen como que las han hecho los fans. Tiene como este rollo, tu wine cake. Bueno, como de los dos mil. Está muy guay, me mola un montón. Y también con esa misma temática o ese mismo estilo, pues hay como esta especie de cartucherita que tiene una cremallera. Vienen tres lápices, uno tiene como grillitos en lila, otro es como lavanda y pone Bratz, y otro pone también Bratz, pero es en un lila un poquito más oscuro. Viene un poli que pinta en azul, tiene como las fotos de las Bratz, Posy, Chloe, Jasmine, Jade y Sasha, y después viene uno que es más grande y pone Bratz en blanco. Un sacapuntas con el logotipo de las Bratz. Una libretita con Jasmine, por la parte de atrás es en rosita, y nuevamente la libreta también es de líneas. Tiene una regla de 15 centímetros, y después viene la libretita que es igual que la otra, pero esta es más finita y no trae como los clasificadores, ¿no? No trae los apartados también de líneas. Ah, y se me olvidaba, también trae una goma, igual como una especie de collage con las distintas fotografías de las chicas. Como las Bratz son del 2000, to one cake, tienen como esa moda, así que es muy fácil como insertarlas en cualquier lado ahora mismo en la actualidad. Han vuelto los 2000, y con los 2000 han vuelto las Bratz. Y por otro lado, también mi hermano me regaló la Illy Forever, inspirada en Jasmine, que es súper bonita. Y esta muñeca, la verdad, que tiene muchos detalles bonitos, sobre todo lo que son los pantalones. Tiene como tachuelitas doradas, y después tiene como lentejuelas en lo que son los rotos del pantalón, y los flequitos, no sé. Ya solo el pantalón es una monada, imaginaros la muñeca entera. Es muy bonita, sé que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sé que hay mucha gente que ha criticado el pelo de esta muñeca. Viene con producto, creo que es una de las pocas que viene con producto. Quiero decir, las otras tienen un poco, pero esta es como la que mejor peinada viene. Y ya veis que tiene el pelo perfecto, no se siente de la mejor calidad del mundo. Yo siento que está muy bien peinadita, y no tienes ni que lavarle el pelo ni nada. Simplemente la tienes así, y está preciosa. Pero bueno, ya la veremos mucho más a detalle con su review. Y por otro lado, mi madre me regaló las otras Edie Forever que me faltaban. Me regaló la inspirada en Ariel. Muy bonita esta muñeca, muy chula, me encanta la chaqueta. Y después, por otro lado, también me regaló la inspirada en Bella, que viene con su bolsito, tiene su móvil. Esta cazadora vaquera que tiene bordados lo que son las rosas. Me encantan sus tenis, muy muy bonita. También mi madre me regaló este Fashion Pack, que ya sabéis que era mi favorito, de Frozen. Lo sé, lo sé, The Frozen es mi favorito. Pero es que es una monada, me encanta la bata, me encanta el pijamita, la tacita con Olaf. El scrunchie, que es como con brillitos, así como rollo iridiscente, como imitando al frío, al hielo. Me encanta lo que es el anti-pack, que pone nap queen o reina de la siesta. Las sandalias, que es lo que menos me llama la atención, me hubiera gustado que fueran como unas zapatillas, en plan como con pelitos y tal. Es lo único que creo que queda un poquito, no fuera de lugar, porque tiene así como una temática muy del estilo de Frozen. Pero me hubiera gustado unas zapatillitas, creo que se vería mucho más adorable. Y por último, mi madre también me regaló como este dispensador de jabón. Que lo guay que tiene es que tiene como una plantilla aquí que hace que la espuma salga con forma de, pues, la silueta de la cara o la cabeza de Mickey. Es súper adorable. Hay veces que sale guay, hay veces que parece que tienes tres tetas en la palma de la mano. Vamos a intentar que salga bien. Intento número tres. Intento número cuatro. ¿Se puede ver un Mickey? Sí, este vale, vale. Este dispensador de jabón que hace que la espuma salga con forma de la cabeza de Mickey. Es súper adorable. ¿Veis? Funciona. No, pero la idea está guay, es divertido. A mí me hace mucha ilusión para lavarme las manos y tal, ver todo eso. Uy, me he llenado todo el pantalón de espuma. Huele, ¿sabéis? Como cuando os duele la cabeza está ahí resfriado o algo así que tienen como estos sobres. No me acuerdo si llamaba altaljil. No sé qué medicamento es, pero es como un medicamento que es como que sabe a naranja. Huele a ese medicamento y a cítrico, rollo producto de limpieza. Limpieza de suelo. Vuelo un poco a eso. Y también no tiene nada que ver con el cumple, pero me lo regaló antes del cumple y me hace mucha ilusión mostraroslo. Me regaló esta camiseta que pone Brooklyn. Obviamente Brooklyn, mi personaje, BJD. Estos calcetines, uno es en rojo. Y pone Brooklyn, 1898, New York. Y por otro lado los tenemos en negro. Muchas gracias, mamá. Y ya está, chicos. Esos serían todos los regalos que me han regalado por mi cumpleaños. Si os ha gustado el vídeo, dale manita arriba. Ahora tengo ahora mismo... Ahora tengo ahora mismo. Ahora mismito, viendo el vídeo, está Facu que está echando humo por las orejas, gritando en la pantalla y diciendo, ¿Pero cómo? Yo te regalé y no me has mostrado en el vídeo. Tranquilo, mi querido egocéntrico Facu, tranquilo. Vamos a hablar de tu regalo. Lo he dejado para el final porque fue la sorpresa del cumpleaños de este año. De repente me llegó un paquete y me llegó como un mini jamón. ¿Qué es esto? Además con el papel de regalo de hombre cisgénero más hetero del mundo mundial. Choices. Y ahora encima me hizo esperarme hasta el sábado, hasta mi cumpleaños para poder abrirlo y me grabé abriendo el paquete de Facu, el regalo de Facu, para que él viera mi reacción y también de paso pues lo voy a incluir en el vídeo para que vosotros veáis mi reacción. Y disfrutéis de los comentarios de la directora, la Rachel, mi madre. A ver, ¿qué palabras le vas a decir a Facu? ¿No tiene pinta de jamón? No. Pesar pesa, es de duro. Tiene pinta de jarrón. A ver. Dí al pricks. ¡Es labrat gigante! ¡Oh! ¡Ostras! ¿Y qué queda aquí? ¡Oh! Dios, cómo se hizo las botas. ¡Ay, yo no sabía ni que existía esa muñeca! ¡Ay, el bolso qué mono! ¡Qué chula, ¿no? Yo no sabía que existía eso tan grande. Bonita, muchas gracias. Venga, ponle las botas para ver. Queda enorme ahora con las botas, imagínate. ¡Uy! Tiene las bisagras ahí. Está vieja. ¡Maya! Está muy cuí, como cuí, ¿cómo dices tú? ¡Cute! ¡Cute! No cabe ni en el plano. Es súper bonita. Muchísimas gracias, Facu. Es hermosa. Le he lavado el pelo, ¿vale? Le he quitado lo que es el, digamos, la ondulación que traía porque quería hacerle un boil wash para alisárselo del todo. A mí me gusta mucho hacer eso cuando las muñecas le tengo que hacer los rizos. Al principio siempre me gusta como lavarle el pelo, hacerle un boil wash y ver cómo le queda liso o lo más liso posible. Creo que esta muñeca se beneficiaría y quedaría como perfecta si tuviera esa plancha del pelo que algunos de vosotros tenéis, que espero que me digáis en los comentarios cuál es. Porque hay algunas planchas del pelo que tienen como una temperatura mínima, que esa temperatura mínima es la que hace que no se queme lo que es el pelo, ¿no? Así que si alguien tiene alguna plancha de esas o sabe de alguna y la ha probado, ¿vale? No me enviéis el plancha. Esta puede funcionar. No, no, no. Decidme, oye, yo la tengo, le plancho el pelo a mis muñecas y me funciona. Si es así, dejadme en los comentarios o pasarme el link por Instagram. Os lo agradeceré de todo corazón y, por supuesto, os reconoceré, pues, la ayuda en algún vídeo futuro. Porque, desde luego, es súper imposible para mí encontrar una de esas planchas que tiene esa temperatura mínima que no quema el pelo de la muñeca. La muñeca es una pasada. Es la versión que trae como este bolso y lo que es el collar, porque hay otra versión que no trae el bolso y el collar. Y creo que hay una versión que tampoco trae el gorrito. Son una monada. Obviamente, Facu me la envió, pues, digamos... ¡Uy! Obviamente, Facu me la envió, pues, sin lavar. Que yo sé que hay muchas personas que dicen, ¡ay, qué asco! Te enviaron las cosas sucias y tal. Yo lo prefiero. A mí me gusta. Es mi dinámica. Yo disfruto muchísimo lavando y restaurando las muñecas. Así que cuando la gente me envía muñecas sin lavar, se lo agradezco más que si me las envía lavadas y tal. Porque, al fin y al cabo, no os ofendáis, pero yo las voy a lavar sí o sí porque me gusta que las muñecas vuelan. Pues, a los productos que yo utilizo y siento que así, de esa manera, son como ya parte de mi colección. La ropa es una pasada, el abrigo tiene forrito, como podéis ver, y tiene forrito hasta en las mangas. Las botas pesan un montón, son súper bonitas. Y de cara es sumamente parecida a la Jasmine de Slumber Party, de la primera edición. Tiene un rostro súper parecido y ya sabéis que esa Jasmine es una de mis favoritas del mundo mundial. Muchas, muchas, muchas gracias, Facu. Me ha hecho muchísima ilusión. No me lo esperaba. Ha sido una sorpresa muy grata. Y acostumbraros a verla porque la voy a poner ahí, en esa parte de atrás. Y en todos los vídeos va a salir ella, pues, vigilándolos. Para que pongáis like y comentéis lo que queráis. Me gustaría, como siempre, agradecer a todos mis patrones porque, gracias a ellos, este y muchísimos otros vídeos, son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a... Por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo cosa parecida y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo, como siempre, algo que quiere las muñecas. ¿Qué tienes? De las muñecas, ¿qué quieres? De las muñecas, ¿qué quieres?